Fiat es una marca muy recordada en el país Y después de varias intermitencias Ha logrado consolidarse gracias a su importador SKRG El mismo que representa marcas como Jeep, Ram, Dodge, Peugeot y Volvo Es por ello que ha empezado a ampliar su oferta de productos Convirtiéndose en un jugador clave Principalmente en los autos de mayor demanda Los autos de entrada Bienvenidos a Autos de Primera Mi nombre es César Arboleda Y con ustedes el nuevo City Car Mobi Que ya está disponible en Colombia en tres versiones Desde $29.990.000 El nuevo auto popular Mobi Es un City Car muy llamativo Cuyo diseño tiene una personalidad única Pues tiene pocos rasgos similares Con otros modelos de la casa italiana En el frente encontramos unos faros halógenos De gran tamaño Que se extienden hasta los costados del carro Una parrilla negra en diferentes texturas Con el emblema de Fiat en el centro Y unas exploradoras circulares en el bumper Con unos apliques de color negro Que le dan más robustez al vehículo Lateralmente vemos unos pliegues muy marcados Que le dan volumen a los arcos de rueda Uniendo como mencionábamos anteriormente A los faros y los stops Que se extienden hacia los costados Esta versión que estamos viendo Es la Easy Que tiene unos rines de lujo De 14 pulgadas y 4 pernos Lo cual le confiere una altura Con respecto al suelo De 16.2 centímetros En la versión Wave Es de 17.3 centímetros Atrás llama la atención Unos stops grandes Los emblemas cromados Que identifican la versión Y un voluminoso bumper Con el portaplaca En la parte inferior Importante destacar Que el panorámico posterior Y la puerta del baúl Son una sola pieza de vidrio Con 5 milímetros de espesor Que al ser de color oscuro Hace contraste con el resto de la carrocería Hay que mencionar Que el Fiat Mobi Comparte plataforma Y otros elementos Con el Fiat Uno Aunque es un auto más pequeño Incluso que varios De sus rivales directos Pues mide 3.56 metros de largo 1.63 metros de ancho 1.5 metros de alto Con una distancia entre ejes De 2.3 metros Mientras que Su diámetro de giro Es de solo 9.9 metros Muy bueno Para este tipo de carros La cabina del Fiat Mobi Tiene un estilo llamativo Y sus acabados son sencillos Y a pesar de ser un vehículo De bajo costo Presenta texturas Y plásticos duros Con muy buenas terminaciones Y acabados Que son suaves al tacto Incluso mucho más refinados Que otros modelos De su categoría En el centro Encontramos una pantalla táctil De 7 pulgadas De incorporación local Eso quiere decir Que no es el radio original Que funciona bajo El sistema operativo Android Es muy fácil Siempre y cuando Bajemos la aplicación EasyCon Podemos reflejar Los teléfonos En la pantalla central Ya sea por medio De Wi-Fi O un cable Que encontramos En la guantera El volante A pesar de ser de plástico Ofrece un buen diseño Y sujeción Y si bien No tenemos controles Para manipular el radio Al menos Podemos regularlo En altura Ya en el frente Para todas las versiones Encontramos un computador De a bordo De 3.5 pulgadas Que nos muestra Diferentes funciones Tacómetro Y velocímetro Otro detalle De especificar Es que podemos regular La silla del conductor En diferentes posiciones Es muy fácil Por medio de esta palanca La podemos subir O bajar Aquí ya la podemos regular Hacia adelante O hacia atrás E incluso Por medio de esta palanca Podemos regular Muy fácilmente El espaldar En este sitio Encontramos Las palancas Para accionar La puerta El baúl Y la gasolina Y también tenemos Diferentes lugares Donde guardar objetos O portavasos En términos de equipamiento Esta versión Easy Del Fiat Mobi Que es la intermedia Incluye además Vidrios eléctricos Delanteros One Touch Espejos eléctricos Con función Tilt Down Dirección hidráulica En todas las versiones Aire acondicionado Y un detalle Para resaltar Es que la llave Es tipo navaja En cuanto a seguridad Ofrece lo mínimo Frenos ABS Con EBD Dos airbags Anclajes ISOFIX Sensores de reversa Entre lo más destacado Además de un sistema Que activa Las luces intermitentes Automáticamente Ante una frenada De emergencia Ya en la parte posterior Fiat logró Que las puertas Tengan un amplio Ángulo de apertura De 75 grados El cual facilita El acceso A la parte De atrás Esto en mi posición De manejo Eso quiere decir Que aquí Dos personas adultas Caben perfectamente Tengan un poco Justas las rodillas Lo mismo que en la cabeza Pero pues van a estar Cómodas realmente Tres ya van a estar Un poco más Ajustadas Lo único que le haría falta Es que Solo tenemos Cinturones de dos puntos Para la persona Que va en la mitad Y le faltaría El apoyacabezas Atrás y como les comenté Anteriormente La puerta del baúl Es un vidrio completo El cual se acomoda Muy bien Al diseño Del carro Al interior Encontramos Un pequeño espacio De 220 litros De capacidad Debido a las dimensiones Del carro Pero en cambio Podemos desplegar Las sillas traseras En proporción 60 a 40 Para poder albergar Objetos de mayor tamaño Al interior También encontramos La llanta repuesto Que es del mismo tamaño De las que equipa El carro Todos los Fiat Mobi Vendrán con el motor Fire Evo De cuatro cilindros Ocho válvulas Y un litro Que desarrolla 68 caballos de potencia Y 92 Nm De torque Acoplado A una caja mecánica De cinco velocidades Es un poco ruidosa A altas velocidades Pero también Entrega su mejor potencia Después de las 3.000 revoluciones Por minuto En ciudad La dirección hidráulica Puede parecer algo dura Pero ofrece un buen tacto En carretera Eso sí En las curvas No se debe conducir tan rápido Pues podría tender A inclinarse Exigiendo un mayor control Eso se debe A que la suspensión Es suave La cual absorbe muy bien En todos los baches De la carretera Al tiempo que también Se siente lo suficientemente Firme En rectas O a velocidades Más altas Después de esta prueba De manejo Descubrí que el Fiat Mobi En su versión Easy Es una opción Muy interesante Para los que buscan Un carro que fue creado Para un ambiente Urbano principalmente Registrando un bajo consumo De combustible Debido al motor y peso El cual es de tan solo 885 kilos En esta versión Me gustó el diseño Es muy atractivo Y juvenil Trae un buen equipamiento Para hacer un auto de entrada Y en general Presenta un buen desempeño Y confort Pero podría mejorar El espacio del baúl Que es un poco compacto Así como el equipo de seguridad Y el sistema De infoentretenimiento Con el nuevo Mobi Fiat entra en la oferta De carros populares En el país E inicia su vida comercial Con su principal competidor El nuevo Renault Quib Además de convertirse En un rival de cuidado De vehículos como El Chevrolet Spar GT Y el Kia Picanto Entre otros City Cars Un carro desarrollado En Mercosur Que llega procedente de Brasil Y que su atractivo precio Sumado a los tres niveles De equipamiento Y el respaldo Que ofrece esa EKRG Lo convierten En una interesante alternativa Para tener en cuenta En el segmento de entrada Si les gustó este video No olviden darle like Compartirlo Hacer algún comentario En la descripción del mismo Además de suscribirse A nuestro canal de YouTube Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!